Música El mundo está cambiando y tenemos que cambiar Nada está destinado a permanecer igual El mundo está cambiando y tenemos la ocasión De todo lo estancado ponerlo en revolución Todo vive en movimiento, nada permanece igual Pobre de aquellos que piensan que nada debe cambiar La dialéctica y sus leyes son eternas, sí señor Todo nace, crece y muere tal como lo manda Dios Música El mundo está cambiando y tenemos que cambiar Nada está destinado a permanecer igual El mundo está cambiando y tenemos la ocasión De todo lo estancado ponerlo en revolución Los que se oponen al cambio creen que no van a caer Que consulten con la historia que le sabe responder Y la lucha de contrario se den todo y por doquier Lo nuevo cambia lo viejo sin poderse detener Música El mundo está cambiando y tenemos que cambiar Nada está destinado a permanecer igual El mundo está cambiando y tenemos la ocasión De todo lo estancado ponerlo en revolución Los sistemas esclavistas se tuvieron que enfrentar A los contrarios unidos que les hicieron cambiar A los señores feudales lo mismo les sucedió Los contrarios en su seno y todo revolucionó El mundo está cambiando y tenemos que cambiar Nada está destinado a permanecer igual El mundo está cambiando y tenemos que cambiar El mundo está cambiando y tenemos la ocasión De todo lo estancado ponerlo en revolución De todo lo estancado ponerlo en revolución De todo lo estampado ponerlo en revolución